Escucha esto del WC suavecito. Recuerda que si tú comentas, dale like, comparte el link, puedes ser uno de los agraciados. ¿Qué hay? Hay un sinnúmero de teléfonos para ti, así que envárate para ayudar ahora mismo. Suscríbete, comparte el link, mándaselo a toda tu familia para que tú seas uno de los ganadores. Escúchame, ECOFAX, el que sabe de los teléfonos. Adivinen. La primera vez de un hombre con una mujer, ¿es bacano o es chicle? Te voy a decir ahora mismo, subo un chico, mira qué pasa conmigo. Uno, cuando uno empieza a automasajearse, como dicen uno mismo, a vacutearse, uno tiene una expectativa porque uno nunca está con una tipa. Entonces tú en tu cabeza piensas como que eso es el clima, como que es una vaina de otro planeta. Entonces, en mi caso, fue en la fiesta de un pana. Entonces en la fiesta, había una tipa. ¿Ah, fue con un pana? No, no, no. Fue con una tipa, obviamente. Pero la tipa, a yo le gustaba, el pana me lo dijo, y en una de las fiestas gustaba todo el mundo viviendo, fue en una habitación de él. ¿Qué sucede? Que yo estoy esperando, Nabil, que eso va a ser el final de los muñequitos. Que yo entré a esa vaina y que eso se iba a sentir. Y a tu chave, como la cueva de la maravilla. Y fue así, cuando vengo yo y entro, y digo yo, y comienzo, pam, pam, y digo yo, ¿y esto es todo? Y me quedo como que, ¿y esto era? Ya. Pues yo me anestesié, porque yo estaba impuesto, ya tú sabes. Entonces me anestesié, y tenía yo como media hora. Y la tipa piensa que yo soy un profesional, y es que yo no estoy sintiendo nada. Pues yo estoy ahí, da, 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 da. Dura como cuarenta minutos. Y la tipa después dijo como, hmm. Ese cuento está incompleto. No, te voy a decir. Ahí pasa algo. No hay que pasar algo. Es que yo te impuesto, como te dije, yo mismo, a dar tanda yo mismo. Entonces cuando estoy con la tipa, no sentí nada. ¿Era blanquita la tipa? Sí, era bonita, era bonita. Pero era mayor que yo. Era bigote. Sí, era blanca. Pero ¿qué pasa? Es que después de ahí, ya cuando tuve con varias personas, porque nada más tuve saber con ella, después cuando tuve con varias personas, ya ahí si tú sientes lo que es, porque una diferencia entre meter lo tuyo y hacer el amor, son cosas diferentes. Ah. Ya después cuando tú llegas con una gente que te gusta de verdad. Yo no le quisiera preguntar ya, Lene, pero no quisiera saber también. Claro, es que vamos para allá. No es que tú quieras, es que vamos para allá. Ya cuando, la primera vez nunca es heavy. La primera vez nunca es heavy, eso es como una decepción, una vaina, pero después de ahí tú conoces una gente con la que tú tienes conexión y tú sientes, ¡puf! Y tú dices, esto era, esta es la vaina. Yeleni, le paso la voz a usted. Todos estamos callados escuchando. Le paso la voz a usted. Mira, realmente, yo entiendo. ¿Organiza tu cuento bien? Sí. Déjame acordarme bien de mi cuento. En verdad yo perdí mi virginidad a los 20 años, lo dije. Gracias a Dios. Lo dije en un corte y todo el mundo me dijo, habladora. ¿Por eso fue ayer? Exacto, yo tengo 23 y yo la perdí a los 20. ¿Y cómo fue ahorita porque revaló y cayó arriba de algo? No, no. ¿Tú lo planeaste? No, no lo planeé, pero oye, perdóname, mami, yo sé que tú lo vas a ver. Diablo. Ni el Nobel Puffy lo dijiste. Diablo. Mami, excusa, yo sé que tú no lo vas a ver. Todavía está el sol de hoy. Mami odia a la persona con la que yo perdí la virginidad porque ella dijo que ese muchacho era, que ella no lo quería para mí, pero él no era mala gente ni nada, era un agente X. ¿El delivery? No, era un agente, era un muchacho X, trabajaba conmigo en el banco y esto era una persona X. Entonces fue en dos partes que yo perdí mi virginidad, tú sabes. Claro, porque todas las cosas buenas tienen segunda parte. Entonces el hombre fue una saga, yo perdí la virginidad en dos partes. No, no, pero explica eso. No, pero no explica así que la vi a la vi a la vi a atrás. No, porque yo tengo dos partes. No, explica. Sádica. Pasa a explicar. La primera vez fue cuando tú comienzas como a inventar, ¿verdad? Yo con 20 años inventando, el muchacho no era virgen, él no era virgen, pero yo sí, yo era miedosa. Entonces es como cuando te dan como que el puntazo, ¿verdad? Que hace que tú bote la sangre y demás. Pero con eso tú no disfrutas ni nada, porque es que cuando sale esa sangre tú de una vez te... Espara. O sea, tú te espantes de una vez. Y eso fue en la casa de un amigo. Entonces, ¿sabes? No pasó más nada de ahí, solamente lo de la sangre. Después, yo le dije a mi mamá que mis amigos de la escuela... Oye, yo salí de la escuela a los 17 y a los 20 yo dije que yo tenía un junte con mis amigos de la escuela. Y que aquí vamos para Juan Dolio. Y en verdad era una villa con los amigos del muchacho y con los amigos míos y baila del trabajo. Y ahí fue que perdí mi virginidad a la villa. El primero fue el intro y ese fue el otro. Y ya fue así, fue bien, fue bien, fue una cosa... Anora, yo te escuché diciendo ahorita que fue como... Como a los 13 años. En Plaza Caribe fue. En una plaza. Con una doña. Con una doña y pagándole. Yo me acuerdo que eran como 300 pesos, 500. Ay, qué asco. Sí, no, no, no. Yo te expliqué que la edad de nosotros, la edad de nosotros, siempre pareció un viejo charlatán bebedor, el cuerero, que no lo quise decir ahorita. Viejo cuerero del barrio, que siempre en los domingos se vestía. Mira, esa camisita, ese carro lavado. Y a veces no tenía acompañante. Y agarraba y se llevaba de que al más tigre del barrio, venga. Venga, fulano. Póntese ahí. Eso le pasó a la amiga mía. Lo chulo es que cuando tú llegas al sitio, porque es que uno estaba acostumbrado a la manol y la vaina. Claro. Cuando tú llegas al sitio, que tú ves a esas mujeres ahí como en ropa interior, como ahí. Tú dices, coño, ¿qué es? Porque tú sabes que yo me robaba la carta. Tú sabes que me encanta con mujeres en cuera. Ah, claro. Es como la manada. La baraja. O la hoja de suceso. Que uno de los que va a jugar. Ya, entre. La modelo, la modelo de suceso. La casa de nosotros. La modelo de suceso. Yo tenía que tener una foto vaina. A mí no me aceptaba un tipo que alquilaba películas por mi casa. Porque yo me robaba la foto de afuera. Ahora, dicen que nosotros los jóvenes somos de que bellacos. Pero antes, la casa de nosotros había enrevita de sexo. No sé de dónde venían. No sé. Era sexo ley. Vaina. Fue un callejón. O sea, los hombres, no. Suelen ver de su virginidad como los perros. Como en el sitio más ratrero. Donde se haya sudado más. En el pari que más ella bebió. A ustedes no les provoca nada. Tener relaciones con algo bonito. Velas, flores. Sí, yo me sentí bien. Ahora. Pero en ese entonces lo que había... Había que darle. Mira, cuando yo me... Hay que buscar un gollo. Tú sabes lo que es vivir. Ya, pero usted se hizo ratrero. Eso tiene que darte vergüenza a ti, Navi. A mí, claro que me da vergüenza. Pero ¿qué vamos a hacer? Es la verdad. ¿Ya pasó? Yo me sentí orgulloso. Porque todas esas mujeres estaban luchando por mí. Porque era fácil ganar esos 500 rápidos. Venga. Era toita. No, y que solo yo veo estas rubias así. Porque había una que era muy flaggy. Esa está como rara. Esa no. Entonces me la iban como modelando. No, te la iban poniendo como cuando ponen los criminales. Que dicen, ¿cuál fue? Y con toda la cara así. Dicen que las mujeres nos enamoramos. Y que siempre como que guardamos el recuerdo de quién fue nuestra primera vez. ¿No? ¿Pasa eso con los hombres? No, nosotros, por ejemplo, yo me recuerdo... Dilo, grítalo para que te voten. No, no, no. No, porque lo que pasó, pasó. Eso fue hace 20 años. Es que eso tú no lo puedes ocultar. O sea, no es la primera vez, sino cuando así tú estás chamaquito, que hay un buen vaina, ¿verdad? Que tú la pasas heavy. Tú te acuerdas de eso de por vida. Porque el amor a veces... Sí. Sí. Yo me acuerdo de una carajita. Yo tenía como... Con eso. Yo tenía como 17 años, me acuerdo yo. Y yo no sé qué pasó con ella. Si fue que la tierra se la tragó. Cuando vieron ese guante, tú no lo sabes. Y no, cuando... O sea, ya... ¿Te estás metiendo al bloque? No, real, real. Yo no sé qué pasó con ella. Yo sí conozco un tío, pero nunca he tenido ese valor como preguntarle. Tío, mire, ¿qué pasó? Tú eres pregúntale para que te voten. ¿Sabes que a mí me pasó algo parecido en la escuela? Después de eso, como a los 17 años, yo estaba saliendo con una señora como de 50 y pico de años. ¿La que la va a religión? No, y resultó ser que era mamá del pana mío, loco. Eso me futró. Yo al sol de hoy, el chamacito en el Holguín, yo no he podido en Herrera. Yo no he podido ni verlo, loco. Yo no lo veo. ¿Ah, tú eres astro? No, porque el tipo era de mi edad. Ajá. Yo no le quería ver la cara porque yo me enteré. Fue un junte que yo veo a esta mujer y esa mujer era media gordita ella. Yo estaba más delgado. Y cuando yo veo a esa mujer, me dice, esa es mi mamá. Ay, yo me quedo frío, loco. Y era que la doña había repasado con el barrio. ¿Y ya tú estabas loco por decirle? ¿Qué la peinó esa? Tú estabas loco por decirle, búscame la chancleta, hijo mío. Siempre hay una imagen viral, loco, que dicen que tú... Sí, pero suelta ese teléfono y atiende, loco. Que me mandaron una prueba de embarazo ahí, lo que me mandaron una prueba de embarazo. Maldito, maldito teléfono al diablo, loco. Siempre hay una imagen que dice que todo el mundo tiene un recuerdo en una escalera. Ah, yo tengo uno, ese es ese chicle. Cuéntalo, cuéntalo. Yo tengo otro. Yo tengo uno, pero no es necesario contarlo. Pero yo ahora nadie va a contarlo. Yo tengo uno y ya. Le voy a dar uno que yo tengo, no fue una escalera, fue un techo. Oye, ¿qué pasa con una chamaquita? ¿En dónde fue? En un techo, pero te voy a decir qué fue lo que pasó. Eso es excitante, los techos. Pero oye, ¿qué sucede? La tipa se muda nueva en el barrio, los tigres están todo el mundo dando la cotorra. Pero yo no llegaba al bloque. Y como yo siempre he hecho fresquito y siempre he relajado mucho, tanto he habido dándome payola. ¿Y dónde está Pioca? ¿No aparece Pioca? Ah, pues tú eres Pioca desde chiquitico. Claro. Entonces se pone Pioca, Pioca, pero no es chiquitico. Yo tenía ya como 18. Pioca una pared, Pioca, Pioca. El tiene 40. De allá para acá, están todos dándole cotorra. Y llego yo, pa, todos celebrando los chistes. Todo el mundo muestra la risa, tú sabes que se la pone rápida. Después le digo yo al final, More, ¿tú has visto la luz del monumento? Y dice ella, no, ¿cómo así? Y yo, de aquel edificio de arriba se ven las luces del techo. O sea, vamos a ver las luces. Y dice ella, pues vamos a verlas ahorita. Cuando se acabe el coro, los tigres me están todo el mundo a meterse en su edificio. Y voy yo con ella, digo, encaminar, le digo yo, vamos a ver las luces del monumento. ¿Qué pasa? Yo voy para arriba. Con ella, un pana mío vive en la cuarta, arriba. Cuando él ve que yo voy con la tipa subiendo, yo voy subiendo y nos topamos en la escalera, él piensa que yo la voy a meter en la casa de él. Ay, Dios mío. Entonces le agarra y me dice, hey, ¿qué es lo que es? Y digo yo, no, ¿para arriba qué voy? Yo le digo que voy para arriba, pero él cree que es para su casa. Y yo le digo que voy para el techo con la tipa. Los cuáles arriba en el techo de la tipa. Dice, ¿qué es lo que está la luz? Y yo, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Qué pasa? Es que hay una vaina que el sella techo, cuando se está despegando, que es blanco, se te pega en la espalda esa vaina, como la pintura. Sí, sí. Porque tú no sabes que el amiguito mío de la cuarta, él cree que nosotros estamos metidos en su casa y él subió para el techo a fumar. Y él agarra y dice, no, tú estás haciendo esto en la casa mía, déjame ir para el techo. Y cuando sube, fú, que no te dan más de qué, piu. Nosotros dos, como dos lapiceros, cuando tú le pegabas una gomita así. Sí, sí. Degranándose en el techo. Chequea esta, chequea esta. Chequea esta. Chucho, ¿qué es lo que? Halo. ¿Qué es lo que? Dame la luz. Oye, Halo, tú estás aquí en los edios, no, cuidado, se dice una vaina rara para no meterte un cuchillo, oíste. Oye, 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 sí, te ríes, ¿verdad? Chucho, me pregunta Yalene que si yo tuve una experiencia en una escalera. Yo mismo te pasé el preservativo. Adiós, cu... ¿En qué? ¿Un asistente? ¿En una escalera, no, vi? Pero yo estoy hablando de eso. A ver, si te quiere, te cuido. ¿Te quieres? Diablo, Nabil, yo estoy hablando de besos. ¿Besos? Sí. ¿Besos? Tienes que toparme siempre. Nabil, ustedes no tuvieron una experiencia en la escuela que había uno que uno decía, una muchacha, en mi curso me voy a recibir el nombre porque ya, que era que hoy le toca a fulano. Nosotros nos repartíamos una de ellas. Claro. Oye, mía. No, en verdad, yo era tímido. Había una que todos los veinte y pico de varones de después la tuvimos con la tipa. El diablo. Porque nosotros no la repartíamos. Hoy me toca a mí y no me hagan coro. Y si tú le hacías coro, nos quillábamos y peleábamos. Y la tipa era hoy una salita de tal y ahí nosotros hacíamos... Eso tiene historia. Manuela, ¿y ustedes llegaron a hacerlo como los tiempos de antes por un hueco de algo? Porque, por ejemplo, antes decían los viejos que había un hoyo de la madera y decían, content, content. Y la tipa decía, ponte tú que yo estoy bien. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Pero cuéntame tu primera vez, David. Pero yo estoy demasiado... No, real, wey, real, real, real. Yo no me acuerdo. Ni con quién tampoco. ¿Eh? Ni con quién. No, real, real, yo no me acuerdo. Tengo que sentarme analizada. Yo debería hasta llamarla. Mira, fue contigo. Diablo, David. Hay gente que ha tenido su primera vez en la escuela. Oye, la cara de ella. Como que no he estudiado de una que ella. Tú estás loco porque le decía algo de la escuela. No, yo no... Gracias le doy a Dios y al hijo de su maldita madre, que era novio mío en la escuela, que siempre estuvo enamorado de él y no tuvo sonido en la escuela. Es verdad, nunca... No, nunca tuve novio en la escuela. Pero yo sí me acuerdo de mi primera novia en la escuela. Yo me la conseguí... Eso pasó hace par de días. No. Es un chamanquillito, ¿verdad? Es un carajito, no tienen tiempo así. O sea, tu primera felación fue en la escuela. Ay, ¿tú sabes de lo que yo me acuerdo? Mi primera novia, o sea, de la escuela, yo me acuerdo de ella. Pero tu primera felación fue en la escuela. Él no sabe esa palabra. No, no, claro que no. No, él no sabe ese término, no lo conozco. Te lo van a banir en YouTube hoy. Te lo van a banir en YouTube. Con el piso. Señora, ¿cómo ustedes se imaginan la primera vez de Foque? No, ese tipo de demasiado sabroso. No, él era tigre, ahora es que él es Parigüe. Es verdad, acuérdate. ¿Cómo que me miran la primera vez de la figura? Foque de Virgen. La figura de aquí. Espérate, espérate, porque hay una que no es de aquí, pero me la quiero imaginar. Ay, Dios mío. Pío, la primera vez de Amelia. ¿De Amelia? Sí. La primera vez. Porque Amelia se ve que ella era como media inocente, esa muchacha. No, ella nunca se ve inocente. Pero tú decías algo. Ella trabaja en la avenida de Venezuela. No, no, y no sé. En el sentido, no, no, es que ustedes no le han llegado. Ella, en los primeros años, ella la usaron. Después fue que ella aprendió a sacarle cuarto a eso. A mí me da que el primer día que ella la llevaron, a ella le dijeron que la cabaña era un residencial. Y doblaron para allá. Vamos allí. Y doblaron. Y la llevaron a engañar. Y después de decir, ay, ¿qué es eso? El tipo con la vaina en cuero, así, ve. Ahí dándole la frente. Pan, pan. Y ella, ¿y por qué tú haces eso conmigo? Yo creo que la primera vez fue así, engañada. Ay, Dios. Para mí fue la base, la primera vez. Yo creo que la primera vez de Fautomata, de Boquepiano, tiene que haber sido muy reciente porque va a ese liga, carajito, loco. Mira, la primera vez de él fue con su esposa, él me lo dijo. Como con veintipico de años. Ah. Él me lo dijo, sí. Con su esposa, la mamá de sus hijos. Esa fue la primera vez. Se merece esa tarde. Pero es graciosito, loco. La gente graciosa, aunque tú no lo veas tan agraciado, diga físicamente que son graciosos, ligan pila. Va tú ahora, va tú con la corneta y diga, nosotros hacemos la rey de la mujer y la mujer ¿Cómo tú crees que fue la primera vez? No, no, mi caso. De este tigre, de Cristian Casablanca. Mi madre. No, él dice que en los noventa, que él estaba bacano. ¿Tú crees que fue un polche? Y el maestro se le ve como aparente con el pelo. ¿Tú crees que fue montado en un polche? Para mí es que fue una de las cuarenta y dos la primera vez de él, porque como le acaba la mujer, él como que se ha futbolizado. No, 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 mira, yo te voy a explicar esto y lo voy a decir una sola vez. ¿Te vas a arriesgar? Aunque sí, aunque él se molete. Cállate, no es Daniel Cortes. El maestro tiene ese pensamiento de las mujeres, después que se dejó de la que era su esposa. Parece que ella, ella en específico, le pegó cuernos y todo lo que él dice, mira, de que los instructores, que el botiquín, que la vaina, que la mujer y que comenzó a acabar, todo eso sucedió después de dejarse de esa mujer. Que las dominicanas, que esto, es muy probable. Todo eso comenzó a pasar desde ahí. Porque él es muy directo con eso, de que los instructores, la vaina, esa vaina. Ahora, busquen años atrás, si él no hablaba de otra cosa. Ahora, después que él dividió con ella, que él ya tú sabes, él no habla mal de ella, pero parece que él se dequita y le da a todas las otras. El maestro se ve, porque es como medio agresivo, que él le da a las mujeres como la bicicleta. Se le nota, como que la tiba, pero yo acabo hace rato y ya, ¿qué es lo que pasa? Se le nota el maestro, que es la tiba ahí, se le nota. Te preparo que un maldito tema. No, porque hay que tener tacto para eso. La primera vez de Vitaly, entonces, ¿cómo sería la primera vez? Bueno, eso fue en Montecriti. Fue en Montecriti. Porque a Yulay le gustan mucho los chivos. El de San Juan, pero que los chivos de San Juan son gente transformada. Eso es lo mismo que los de Montecriti. Los de Montecriti son chivos normales. Los de San Juan son gente. Son chivos normales. Son chivos chivos. Son chivos chivos. Son chivos vacados. Chivos vacados. No es igual. Un chivo de San Juan. Chivos galipotes. Son chivos galipotes. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Yulay era la que estaba muy bacana, porque Yulay le decía, conviértete en foque, fútbol, y ahí se convirtió en bacana. ¿Cómo sería la primera vez de Moisés Alcés? ¿Por adelante o por atrás? Hay que ver si fue por letras. Y señores, Moisés Hombre. Moisés Hombre. Mucho respeto para Moisés, Moisés Hombre. Moisés Hombre. Hasta que él no confiese lo que él es, no podemos decir otra cosa. Él es un macho alfa. Hasta que no confiese. Tú no sabes, la familia del que te vio en este programa, y va a creer por lo que tú acabas de decir, como que Moisés fuera homosexual, y no es así. Sí, sí, sí. Tú no sabes la familia del que te vio en este programa. Va a crear algo que no es. Que no es. Vas a armar un revolú. Algo que es falso, de toda falsedad. Él no confiese lo que él es, no podemos decir. Y el doctor, ¿y el doctor? ¿Cómo será la primera vez del doctor? El doctor se besó los otros días, muchachos. Es verdad. Sí, esa gente se besa en viejo. Eso fue a Venezuela. ¿Qué se pató con la chama? Eso fue a Venezuela. Yo tengo una creencia. Mira, yo tengo una creencia, y eso no se me va a quitar nunca, pero es mi creencia. No sé si ustedes lo ven así. Ok. Tú a esos tigres que tú lo ves, que después de viejo, tú lo ves, que son de que los que más tienen mujeres, los que más se besan, los que más andan, de que van. Fueron tigres. Yo no. Fueron tigres que en su juventud, en su adolescencia, no se besaron, no sintieron esa bacanería, no quemaron esa. No, no es quemar la etapa, ni siquiera. Vainas que te pasan de carajito. Tú vives tu niñez de que tú te enamoras, de que tú te besas, de que tú te besas, de que tú tuviste relaciones a equidad. Te parten el corazón. Y que a lo largo de tus años, ¿verdad? Tú tuviste pareja, tú tuviste novia, tú pisaste, tú hiciste esto. Pues hay tigres que se concentraron yo no sé en qué, ¿verdad? Y después de viejo, cuando pican par de pesos, es que comienzan entonces. Comienzan a ligar. Pero es porque no lo vivieron, porque tú no ves lo ridículo que se ve de que un viejo diga que es un carro de capotable. A mí me da vergüenza. No, no, no. No, no. Esas son cosas muy, muy, muy diferentes. Porque yo, yo sé, yo dije que yo, cuando tenga par de pesos, sí, tengo que comprar un podrío, que se le quite la capota. Sí, de verdad. Es que eso es la crisis de los 40, es un proceso. Pero tú sabes algo, Nabil, también. Lo que pasa es que hay una fiebre, que ustedes no han hablado de eso ahora mismo. Hay una fiebre de cuando tú alcanzas la fama. Porque hay gente que está en el barrio, que nunca han mangado, nunca han ligado nada. Y de repente nos ponen en una posición donde es un centro de atención. Tú sabes. Loco, y es difícil. Voy a decir. La primera vez tenemos que hablar de topo. No, la primera vez también tiene que haber sido los otros días. Ah, no, que él tiene una hija grande, ¿verdad? Sí, mi hermano. Sí, mire, no. Pero tú sabes quién le pasó eso. ¿A quién le pasó? A mi hermano, Enrique Medina. Ah. Ay, verdad. Cuando comenzó a picar par de pesos, comenzó a bajar, se volvió loco. Cayó en el medio, preñó como seis mujeres que no se muchachos. En dos años. En dos años. Pero es verdad eso, que Enrique tiene muchos hijos. Sí, sí. Es una media docena de hijos. Sí. Sí. Mi hermano, yo lo quiero mucho. Mira, vamos a hacer un bloque ahí, si ustedes quieren, oyeron. Yo he hecho dos apartamentos de ayer, ¿no? Dos apartamentos, y ya tú sabes que va a tener. Sí, pero el loco tiene como 20 apartamentos, pero como con 40 hijos. Esto está trabajando para que cada uno toque en uno. Toca de habitación, los hijos. De habitación toca cada uno. Sí, sí. Señores, ya tenemos ganadores de, ya tenemos el primer ganador, tener el primer ganador de teléfono, gracias a la gente de EcoFast Multiservice. Lo estaremos entregando de lunes a martes, porque el muchacho no pudo venir hoy, porque vive fuera y va a enviar un familiar. Por eso, para que ya tengan claro de que, comenta, dale like, suscríbete, por favor, suscríbete, comenta y dale like. Y si nos puede ayudar también, reenvíe el enlace de todos los videos que tú veas de Loje de Hondo, ya ustedes saben. Loje de Hondo, noventa y nueve punto tres, a lo foque FM.